A ver, tiempo, tiempo. Si van a estar de metiches, tienen que gritar, ¿ok? Por favor. ¡Una, dos, tres! ¡Qué va, brazo! Venimos por hambre, pero no, no se preocupe. La neta, estamos probando los nachos, Doritos Nachos. ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? En Paseos de la Providencia otra vez, mijo. Hermosa, mía, preciosa, ¿dónde estás? Que te trajimos un regalo hasta Paseos de la Providencia, preciosa. ¿Dónde estás, hermosa mía? Que te trajimos un bebito chapecha. Mía, mía, mía. ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabín! ¡Bumba! ¡Mía, mía! ¡Ra, ra, ra! Esas son las mañanitas que te canto para ti. Te las canta con cariño tu amigo Quick. ¡Festejemos todos juntos! ¡Festejemos sin parar! ¡Vengan todos los amigos! ¡Hay que celebrar! ¡Venga, para darme un abrazo, mi amor! ¡Todos están contentos porque eres una niña fuertísima, hermosa, con unos ojos bien preciosos! ¿Dónde los compraste? ¡No inventes! ¿Eso los venden en dónde? ¡En Houston o aquí en San Pancho! ¿En dónde, dinos? ¡Te los regalaron! ¡Me los regalas a mí! ¡Sí, yo los quiero! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a la cumpleañera! ¡Venimos con la hermosa venida hasta Paseos, a entregarle este regalo a la hermosa guerrera! ¡Un aplauso para la guerrera! ¡Aradio! ¡Qué bonita niña, qué bonita niña! ¡Qué bonita morra, qué bonita morra! ¡No se ha bañado, no se ha bañado! ¡Dale su regalo a la hermosa el día de hoy! ¡Y le vamos a ver qué le trajeron aquí! ¡Ah, mira, ya viste! ¡Un oso bien bonito! ¡Y también hay unos triquitraques! ¡No inventes! ¡Eh, mijo! ¡Que bailes mío! ¡Arra, arra, mañana, mijo! ¡Ah, no, tío, ahorita se hace, mijo! ¡Hoy estamos festejando el cumpleaños de la hermosa mía! ¡Y también estamos festejando la vida de una hermosa guerrera! ¡Qué bonita! ¿Quieres tu regalo, mi amor? Traemos un regalo para mí, mijo. La neta, no sé si le regalaron. Pues, ¿qué te pueden regalar, hija? Pues, tienes unos ojos bien bonitos. Ya nomás le faltan vitrinas, mija, yo creo. ¡Es una diabla! ¡Mira cuando baila! ¡Qué cola, mi amor! ¡Tiene cabeza y tiene cola! ¡Ya se mueve! ¡Firme ya! ¡Ah, no! ¡Ese no lo va a decir de la escuela! ¡A ver, hija! ¿Quieres ser usted una parte de mi cola? ¡Tiriririririr! Estas son las mañanitas que cantamos para ti ¡Qué bonita! ¡Ay, por cierto! ¡Está bien chula, mija! ¡Qué años es! ¡Ríete, mija! ¡Parece que no te gusta! ¡Aquí despierta, hermosa despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡La luna ya se metió! Ahora vamos a abrir el regalo Vamos a ver qué te regalaron Este nomás era para el video, mija Nos lo vamos a llevar Este lo guardo en la camioneta Era broma, era broma, era broma Era una broma, hija Estás pisando el suelo, ¿eh? Oye, hermosa, abre tu regalo A ver qué te regalaron ¡Qué lo abra! ¡Qué lo... ¡Te regalaron basura! ¡Basura, hija! ¿Qué es esto? ¡Ay, un vestidazo! ¡Irala! ¡Ay! ¡Otro vestidazo! A ver ¡Ay! ¡Una blusa, mijo, eh! De la tigresa de los... Ah, no, es de corazones ¡Ira, mija! Te dieron otro aquí Una faldilla ¡Y el bandero! ¡Ay, que sí, que sí! ¿Qué más? A ver, ¿qué más? No, cobaltquen No inventes ¡Agárralo! ¡No! ¡No manches, hijo! ¡Ven! ¡Ira! ¡Ira! ¡Vengan, vengan! ¡No hay nada, hija! ¡Ira! Ya, nomás... Están bien contentos todos Porque hoy es tu cumpleaños Y están muy felices Porque has pasado Por muchas cosas Muy, muy... Un poquito difíciles Pero sabes Que tú eres Una niña hermosa guerrera Y eres un ángel Para ella Mira, por eso Te pusieron unas alas Porque en realidad Es como un unicornio En forma de ángel ¿Verdad que sí? Y quiero que le digas A todos algo Diles algo Diles gracias Diles gracias Feliz Navidad Diles lávense la coliflor Usted déjela, doña ¡Ay, gorda! ¡Ay, doña! ¡Dile, dile! Ya, doña Déjela que se suelte ¡Ay, abuela! ¿Y tú la defiendes? ¡Ay, pues, es que metiche! ¡Ay, mira! ¿De metiche? ¡Ay, no, de verdad! ¡Ay, no! ¿Cómo la defienden La abuelita, amigo? Aguase Júntate con el del carro negro Si quieres, mija ¡Ay, no! Guárdalos todos aquí, mi amor Es su cumpleaños Y vamos a darle Una fuerte porra ¡Uno, dos, tres! ¡Alabío! 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 ¡Bomba! ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Ra, ra, ra! ¡Ah, qué va! ¡Ay, qué bonita! ¿Nos tomas una foto, mijo? ¡Por favor! ¡Ah, qué bonita! Tráete su regalo Yo lo agarro, mijo ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Ándele! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Toda la banda para la foto! ¡Hoy en el cumpleaños, amiga! ¿Quién va a salir en la foto? ¡Córrale, niños! ¡Vénganse de volada! ¡Señoras! ¿Quién va a salir? ¡Córrale! ¡Ese ya se lo regalaron a mía! ¡No lo puede ser! ¡No, hija! ¡Hoy estábamos en el cumpleaños de mía! ¡Y ojalá nos regalen unos nachos, mijo! ¡La nieta! ¡Porque traemos un hombre, mijo! ¡Señora, discútanselos! ¡Nachos! ¡Que los saque! ¡Que los saque! ¡Qué bueno! ¡Porque le voy a decir a la señora algo! ¡Que los saquen los nachos! ¡Ya! ¡No! ¡Esa niña se volvió loca, mijo! ¿Qué va, mijo? 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 Gracias.